Feliz de seguir en la lucha y de ver las caras de los compañeros que el día 29 estuvieron en la represión porque fue una represión, ese desalojo fue una represión y se la revancaron porque lo único que queríamos era un pedazo de tierra y algo tan simple como lo que era lamentablemente las posiciones políticas ahondaron y tomaron mucha fuerza y nada, vamos a seguir hasta que se nos escuche, hasta que se nos dé una respuesta y vamos a seguir en la lucha y les mando mucha fuerza a los compañeros que la mayoría están acá A ver si les interesa lo que yo pensé para decir hoy ¿Estamos lejos o estamos cerca de que todos estemos en la calle? ¿Estamos lejos de eso o estamos cerca de que todos estemos en la calle? Si supiéramos que estar lejos o cerca es un invento de la cabeza nosotros nos inventamos que estamos lejos o que estamos cerca es una invención que hacemos por muchas razones porque tenemos miedo o porque no sabemos pero no sabemos si estamos lejos esa incertidumbre mueve montañas la incertidumbre para nosotros los que luchamos mueve montañas, todo lo contrario a lo que dicen que la incertidumbre nos hace débiles la incertidumbre, el resentimiento esa grandeza de Eva Perón eso es lo que nos mueve esta gente es una fábrica de resentimiento nos producen un resentimiento con su injusticia, con su arbitrariedad entonces eso es lo que quería hoy podemos pensar que ese lugar va a ser una cancha de golf ¿ustedes saben eso? que en el lugar de Guernica va a haber piletas de natación y una cancha de golf en ese lugar donde los compañeros necesitaban una vivienda hoy van a construir esa estupidez maldita ese genocidio porque con esas cosas están matando a compañeros sin techo por eso reflexionar que cuando jueguen al golf uno de esos hoyos les va a explotar yo les aseguro que les va a explotar porque no puede ser que sean impunes no puede ser que utilicen esa tierra para su lujo, para sus propiedades tiene que ser la gente la dueña de su tierra la gente que trabaja que es dueño de todo el campo todo lo que significa a donde hay trabajadores esos son los propietarios no los que tienen el capital estos tíos son dañinos tienen que saberlo son dañinos en serio hay una coalición entre ellos se juntan con este y con este y se han hecho de derecha esos compañeros peronistas yo fui peronista toda mi vida hoy no los puedo ser más son mis enemigos como van a negar una característica del peronismo que fue fundamental para este país de darle vivienda a la gente que hoy se pongan y aprovechen que tienen una derecha que pueden hacer más deudas con el fondo monetario y dejar a la gente en la calle eso quería decirles para reflexionar nada más yo soy médico pediatra vi las necesidades y delante de la imagen de Evita quisiera decir que tiene que perdonar a esta gente que se cree que sigue sus ideales y los traiciona delante de la imagen de Evita tengo que decir que lamentablemente Clarín miente pero el cuervo también miente en su último discurso publicado un día antes de que mataran a Rosa Luxemburgo ella afirmó el orden reina en Varsovia el orden reina en París el orden reina en Berlín esto es lo que proclaman los guardianes del orden cada medio siglo de lucha desde un centro histórico a otro no se percatan estos eufóricos vencedores que cuando un orden tiene que ser mantenido periódicamente con sangrientas carnicerías marcha ineluctablemente a su fin no sé no sé si la Rosa Roja tenía razón o si la simple ecuación matemática de que la década del 70 fue hace medio siglo atrás dé cuenta de algo de que se avecina un nuevo ciclo de lucha no sé si el desalojo pudo ser mejor negociado no sé si es porque no nos pusimos de acuerdo entre las izquierdas no sé si fue un viraje sorpresivo del gobierno hacia la derecha no sé si fue sorpresivo o un tren directamente que te golpeó de la derecha no cae por derecha no sé si Bernie es una interna o si se comió un personaje o si ama subirse a los helicópteros o si vio muchas películas de acción cuando era chico no sé si este progresismo de amague calme la vociferante voces editadas por los medios de comunicación de las clases medias y medias altas no sé si el relato de que podríamos estar peor y por eso nos conformamos con estar peor no sé no sé si el progresismo puede dejar de ser un amague alguna vez no sé no sé Guernica pero sí sé sí sé que estamos acá mirándonos pensándonos que mis hijas están jugando a la pelota sí sé que mientras no se sabe o se debate sobre el saber miles de personas ponen en acto la incertidumbre porque la única certeza que tienen es que no tienen no tienen para sus hijes para sí mismos sí sé que este gobierno desaloja a quienes no tienen donde plantar sus pies descalzos porque algunos necesitan espacios para jugar al golf che sí sé que se nos impuso una carrera de rendimiento y producción para llegar con los mejores zapatos a las raíces de los árboles que es donde todos vamos a parar cuando se nos termine la vida si sé que en este sistema hay gente que destina en una semana más plata a sus mascotas que lo que tiene una madre para darle un mes a sus hijes si sé que existe el llanto por hambre y llora más de un alarido si sé que hay un sollozo por la discriminación si sé que hay un odio por ser rechazado si sé que somos varias generaciones que crecimos en la distopía del neoliberalismo capitalismo financiero consumo por la felicidad o como quieran carajo llamarle si sé que nos encerraron que furcio enterraron si sé que nos encerraron en nuestras casas y si no tenés casa guernica si sé que hay urgencia que hay apuro si sé que no sé cómo se sigue si sé que será como un canto colectivo sé que el saber no es suficiente si no estamos luchando o apoyando a las luchas emancipatorias que donde sea que estemos debemos estar en la calle unides y organizades colectivamente juntes una salida buscando una salida del capitalismo para entrar en una nueva mirada sobre nuestra existencia si sé que el camino es hacia el socialismo tierra para vivir feminismo para habitar guernica sigue la lucha sigue guau 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 creo que lo importante acá es que hay responsables políticos y que la solidaridad es lo que logró que hoy por ejemplo lográramos sacar a todos los niños y niñas de la toma que lográramos curar a todos los heridos y que seguramente consigamos las condiciones dignas para poder trabajar en el sistema de salud público y acercar la salud a los barrios que es lo que falta más allá del discurso que lo oyen la tierra mientras del obelito siento capital desierta la de arriba que me incitan libertad en cambio la de abajo me remiten al corral dicen oír el ruido de sus propias cadenas ignorando que son carne de una enajena genación suprema desnudo dilema cuando dudo de sol lema copas que se creman nacen otra sema sanas de productos que las envenenan quieren que crea que busca tu libertad es un problema que solo hay un afán ceder y proceder tras cada asimilación alimentando una bruma que abruma la percepción con medios cosas de un llamar de comunicación no queríamos existir pero notamos confusión acá vamos resistir con tu medio de expresión y no hacerlo funcionales a la traer a la lucha de la lucha de Chile de la rebelión en Chile hicimos esta canción con una canción de la histórica trovadora chilena Violeta Parra Violeta Parra canta esta canción y lo que queda es arriba quemando el sol y hicimos la letra con las consignas de las paredes de Chile aquí hemos intentado ensayar con whatsapp nos acabamos de encontrar y vamos queremos entregarles esta lucha de Chile que es juvenil que es masiva que millones de pibes y pibas en la secundaria empezaron y que aunque tienen el coronavirus han seguido saliendo a las calles y ahora mucho más porque quieren enterrar al capitalismo y al gobierno fascista de Piñera no creen en la democracia vamos a hablar Nuestro Chile despertó de una siesta prolongada tenía la voz ahogada por las labias que guardó no entiendo cómo aguantaba el patriarcado que abusó y arriba quemando el sol soy mujer de periferia por culpa de mi noche me mastico la miseria con Piñera en el poder no seré la que obedece mi cuerpo me pertenece y arriba quemando el sol estudiantes secundarias ellas buscan dignidad el que no salta es un paco no queremos ni vallar aplaudó su valentía son gritos de rebeldía y arriba quemando el sol la verdad no será oculta aunque nos quiten los ojos claro que eran unos pocos que en nuestro emprendido fuego nos quitaron tanto tanto que nos quitaron el miedo y arriba quemando el sol el corona nos ataca y el sistema lucra igual sin insumo sin salud sin amparo laboral mujeres de periferia nada vamos a olvidar y arriba quemando el sol vamos a olvidar Gracias.